Hola buenas tardes, ahora les vamos a preparar unos colborones y van a ser de betabel, aquí tenemos un betabel que vamos a pelar y lo vamos a hacer en cuadritos para coserlo, aquí ya tenemos un sartencito en la estufa que tiene agüita, va a empezar a hervir y ahorita que empiece a hervir vamos a echar el betabel en cuadritos, también necesitamos un kilo de harina, necesitamos tres cucharaditas de polvo para hornear, aquí lo tenemos, dos cucharaditas de vainilla, de vainilla de la que ustedes gusten, necesitamos media barrita de manteca, yo le pongo manteca blanca de esta, necesitamos tres cucharadas de piloncillo en polvo, aquí lo tenemos, aquí está ese polvo y de este también necesitamos azúcar para ponerles arriba las galletitas ya cuando estén cocidas, vamos a limpiar el betabel y a ponerlo a coser y ahorita que ya esté cocido, necesita enfriarse el agua porque con esto vamos a amasar, como no le vamos a poner la cerveza, prácticamente yo amaso con cerveza este tipo de galletas, ahora como no le vamos a poner la cerveza, le vamos a poner una taza de agua en la que se coza el betabel y le vamos a poner el royal, para eso vamos a usar el royal, ahorita que esté ya cocido el betabel y fría el agua regresamos, bueno ya tenemos el betabel cociendo, ahí lo acabamos de poner en la lumbre, mientras el betabel se coce nosotros vamos a batir la manteca, con la harina, es toda la harina y es harina normal, es harina de la que ustedes gusten, yo uso de esta, de otra, de todas las que sea, la vamos a poner toda, le vamos a poner media barra de manteca, aquí tenemos media barra de manteca, le vamos a poner las tres cucharaditas de royal, y de una vez se las vamos a poner, aquí tenemos el royal, y le vamos a poner las tres cucharadas grandes de piloncillo, aquí tenemos el piloncillo, y le vamos a poner tres cucharadas ok, esto lo vamos a ir deshaciendo hasta que la manteca se integre bien en la harina, y ya quede la harina un poco húmeda con la mantequita, ahorita que ya la tengamos bien, 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 bien preparadita, regresamos bueno, ya se coció el betabel, aquí lo tenemos, le quitamos el agüita y es lo que vamos a necesitar para amasar aquí tengo ya la masa que ya la batí con la, con la manteca, y aquí tengo el agua del betabel, esto es lo que vamos a usar para amasar la masa les tiene que quedar así roja del color del betabel, y la vamos a amasar toda con el agua aquí tengo un pedacito de papel, para limpiar las orillitas donde se les vaya tirando, porque pinta mucho si se quita el color, no se preocupen porque se les manche algo, si se le quita el horno no necesitamos prenderlo con tiempo, porque en lo que hagamos los los panecitos se va a calentar el horno, como son muchísimos los que nos van a salir en lo que los hacemos el horno se calienta hasta que tengan la masa bien amasada, lo prenden lo vamos a prender a 175 grados y los panecitos nos van a durar 15 minutos cada charola dentro del horno ahorita que ya tenga amasado regresamos para decirles como hacerlos ok, ya tenemos la masa aquí amasada si se fijan no mancha, no nos mancha las manos ni nada lo que queda en la bandeja se limpia ocupe una taza de estas completitas de agüita de papel para amasarla en este momento es cuando nos vamos a prender el horno a 175 grados ahí lo tenemos ya prendido a 175 grados ya le pusimos la vainilla, ya le pusimos todo y aquí tenemos charola donde vamos a hacer las polvoroncitas vamos a cortar bolitas muy pequeñitas, si no de ese tamaño un poquito más chiquitas y como son muchísimas en lo que las hacemos el horno se va a calentar bueno aquí estoy haciendo ya las bolitas las van a hacer del tamaño que ustedes quieran pero si las hacen así pequeñitas les van a salir mucho mejor de aquí a que llene yo las tres charolas de bolitas el horno va a estar caliente como para poderlas meter a hornear ok aquí estamos haciéndolas ya cuando las tengamos hechas todas lo que vamos a hacer es con el tenedor lo vamos a meter a un platón con harina para que no se nos pegue y las vamos a ir marcando con el tenedor con el tenedor se extiende para que no se les pegue en el polvoroncito nomás lo metemos a la harina cada vez que vayamos a hacer una bolita le damos dos vueltecitas una por cada lado para que queden los cuadritos bien marcaditos que se vean muy bonitos los panecitos bueno así los vamos a hacer todos ya teniendo llenas las cazuelas y que esté el horno bien caliente vamos a meter una y ahorita regresamos ya terminé las dos charolas ya están listas aquí está una acá tengo la otra y ya van para dentro del horno aquí las vamos a poner y las vamos a dejar 15 minutos en 15 minutos regresamos para que vean como nos quedaron bueno pasaron 20 minutos no pasaron 15 pasaron 20 y estos panecitos ya se cocieron vamos a meter los otros y los vamos a agregar igual entonces estos que ya están están súper blanditos o sea muy ligeritos aquí tenemos una cazuelita donde los vamos a poner aquí los vamos a dejar en la charola un ratito que se enfríen tienen que estar un poquito fríos se despegan porque ya están cociditos no se les nota mucho porque son rositas pero si se les ve el cambio de color ok ahorita que se enfríen regresamos para ponerles el azúcar encima ya tenemos aquí las galletitas ya se enfriaron aquí las pusimos en un en un trastecito ahora aquí tengo un colador y en ese colador vamos a poner azúcar polvorizada azúcar glas y aquí las vamos a echar y esto lo vamos a revolver lo vamos a meñar así de esta forma que se llenen todas las galletitas no necesitan más azúcar con ese azúcar y con lo dulce del piloncillo con eso tienen para saber exquisitos los vamos a sacar todos y así charola por charola que vayan sacando la dejan que se enfríe un poquitito que se tibien los los polvoroncitos y aquí los vamos a poner todos en este plato ok vámonos para acá los vamos a poner en un ladito en la mesa ok así es como nos quedan nuestros panecitos están exquisitos y así todas las charolitas que vayan saliendo del horno las ponen en el en el azúcar las pasan para acá y las disfrutan con un cafecito muy sabroso así es como nos queda nuestro video si les gusta compartan denle en like suscríbanse sobre todo suscríbanse y nos vemos el próximo video muchas gracias por vernos